El problema de la salud es un problema crucial en el país. Tenemos el 80%, perdón, el 70% de los médicos concentrados en la costa peruana y particularmente en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura. Y en el resto del país está el 20% de los médicos. Además de esto, encontramos que los médicos no quieren trabajar allá porque sienten que se desactualizan. Y además, encontramos que no hay la infraestructura en el interior del país. Es decir, encontramos un Estado que estaba concentrado en la costa, en la zona moderna. Y que el Perú se construye una costa moderna y unas zonas altoandinas y zonas amazónicas con escasa presencia del Estado. Por eso es que decidimos iniciar la reforma de salud. Y esta semana tenemos que firmar una serie de decretos legislativos, promulgarlos para darle tranquilidad al personal de la salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros administrativos, porque nosotros sí queremos trabajar de la mano con el sector salud. Con los médicos, con sus enfermeras, con su personal administrativo y con los chicos y chicas de SAMU que están acá, que también es un programa que creamos al inicio de nuestro gobierno. Bueno, respeto a los jóvenes. Esos jóvenes que, por ejemplo, terminan la secundaria y no tienen capacidad económica para seguir estudiando. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Porque si no, van a buscar trabajo y son generalistas, no son especialistas de nada. Y cuando uno tiene un problema, quiere que lo resuelva un especialista, alguien que sepa mucho de poco. Y no al revés, poco de mucho. Por esto es que hemos creado programas como Beca 18 y Beca Presidente de la República para darle la capacidad a nuestros jóvenes que puedan seguir sus estudios en un tecnológico, en una universidad, y que el tema económico no sea un obstáculo en el desarrollo de nuestros jóvenes. Hemos creado el programa Jalí Warma, que hoy día está dando alimentación en colegios públicos a 2.7 millones de niños. Estamos tratando de consolidar este programa porque no había. ¿Pero por qué lo hicimos? No es porque nos sobre la plata. Es porque nos dimos cuenta de que hay un problema, que es la desnutrición crónica infantil. Que probablemente los que tienen plata no tienen ese problema. Pero sí lo tienen la gran mayoría de peruanos que muchas veces no tienen la capacidad de poder alimentar como se tiene que alimentar a nuestros hijos y a nuestras hijas. O muchas veces, por ignorancia, compramos comida chatarra y creemos que lo estamos alimentando. Entonces, decidimos crear este programa porque si queremos un profesional sólido, un profesional fuerte, competitivo, tenemos que preocuparnos también de su alimentación porque la desnutrición crónica infantil es como un cáncer que va corroyendo la salud y va haciendo que los niños no tengan atención, no puedan concentrarse en los estudios, se duerman prontamente, se duerman rápidamente y en la faena diaria no puedan rendir. Porque desde chiquito, como todos los agricultores saben, hay que abonar bien la tierra y hay que cuidar esa planta para que después de frutos. Por eso creamos el programa de nutrición Caliguarma, que está ya a nivel nacional, que tenemos que expandirlo y que tenemos que mejorarlo con la ayuda de su gobierno regional, de sus alcaldes.